Hay una fuente, viene de un monte Desde el calvario, desde un madero Hay un torrente, gracia ferviente Salva y perdona, fluye y da vida Por la sangre del Cordero vivo estoy Mi muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sin Jesús hay salvación En ese día Él compró mi corazón Es el amor del Salvador Gracia del Padre en esplendor Por su Espíritu de luz Hoy levantamos a Jesús Desde lo eterno Hubo un decreto Era una historia Luz redentora Previo al comienzo Era el Cordero Él sufriría Dando su vida Y muerte, ¿dónde está tu aguijón? Si en Jesús hay salvación En ese día Él compró mi corazón Es el amor del Salvador Gracia del Padre en esplendor Por su Espíritu de luz Hoy levantamos a Jesús 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 salva Jesús salva Este es nuestro Dios glorioso Jesús salva Jesús salva Este es nuestro Dios glorioso Este es nuestro Dios glorioso Es el amor del Salvador Gracia del Padre en esplendor Por su Espíritu de luz Por su Espíritu de luz Hoy levantamos a Jesús